Claro que la voy a matar como una perra maldita. A ella y a todos. Ay, los perritos que la acompañan. ¿Ya se decidió, señora? Casualmente sí. Estoy más decidida que nunca. Ese perro no está a la venta. Yo sé, no se preocupe, perros tengo suficientes. Solo me llevo esto. Está bien. ¿Cómo era que decía? Yo tenía diez perritos, yo tenía diez perritos. Uno se durmió en la nieve y ahora solo quedan... Nueve. Hija, por fin apareciste. El enregúmero de hombre ese está furibundo porque tú te fuiste sin su consentimiento. Calma, mamá. Mira, yo sé cómo controlar a la bestia. Ay, mamá. ¿Qué? Mami, ponte cómoda. Ven, a ver. Mami, ¿tú te acuerdas? Ajá. Esa canción que tú me cantabas cuando yo era chiquita. La de los diez perritos. ¿Te acuerdas? Más o menos, pero... Cántamela. Pero, hija... Cántamela. A ver... Cántamela. Ya, pero ya va, la memoria. A ver... Yo tenía diez perritos, yo tenía diez perritos. Uno se durmió en la nieve, ahora solo quedan nueve. Pero ahí iba. De los nueve que quedaban, de los nueve que quedaban. Uno se comió un bizcocho, ahora solo quedan ocho. Ese uno que quedaba, ese uno que quedaba, lo lancé por la ventana, y ahora ya no tengo nada. Perfecto, ya me lo aprendí. Ay, menos mal. Contigo quería hablar. ¿Dónde diablos has estado? Ay, papi. Ay, papi. Ay, pero cambia esa cara. No se vale porque yo estaba... Comprando algo para ti. Yo me lo pongo. Tú lo disfrutas. Digo, y si no te gusta cómo me queda, me compro otro. Ven. Vamos. De los cuatro que quedaban, de los cuatro que quedaban, uno se lo comió un pez, ahora solo quedan tres. Eres una diosa. No me canso de verte. Ay, sí. Tú también me encantas. Pero claro, todo esto sería muchísimo más maravilloso si no fuera porque... Si no fuera, ¿por qué? Dime. Ya sabes que yo cumplo. Es que... Ay, yo tengo... Una fantasía que todavía no se me ha cumplido. ¿Una fantasía? Erótica. Dímela. Dímela. Anda, dime. No, erótica no. Pero... Si tú me ayudas a cumplirla, paso por paso... No sé, de repente yo podré ser... Tu esclava para siempre. Sí, papi linda. ¿Y tú? ¡Ah! 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 ¡Gracias!